Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebraron su primer mes de casados. La pareja, que selló su unión con una lujosa boda, ahora festejó uno de sus primeros aniversarios. A través de sus redes sociales, Oriana y Paulo compartieron fotos inéditas de su casamiento. La primera en hacerlo fue la hija de Katherine Fullop quien en sus historias de Instagram dejó ver una imagen en donde aparece con su esposo dándose un tierno beso. Feliz primer mes, maridito, le dedicó. Por su parte, el jugador de fútbol compartió otra imagen del gran día. Se trató de una foto en blanco y negro en donde ambos aparecen en la pista de baile abrazados y muy sonrientes. Un mes, escribió Dybala, celebrando este momento. El do caras de Pilar fue el gran luego que eligieron Oriana Sabatini y Paulo Dybala para la celebración de su boda. Se trata de un predio de estilo campestre con grandes espacios verdes, y si bien se trata de un gran sitio para llevar a cabo festejos, el uso de los espacios se puede ver limitado por el clima, puntualmente por la lluvia. En este sentido, y consciente de esta situación, la cantante no dudó en tomar cartas en el asunto, y apenas comenzado el 20 de julio procedió a realizar un ritual milenario que se cree que causa efecto para frenar la lluvia y las nubes se alejen del lugar. En un video compartido en su cuenta de TikTok, se puede observar cómo coloca en la tierra dos cuchillos formando una cruz, y un tercero fue clavado en el lugar. Si bien es algo de creer o reventar, la jornada no tuvo presencia de lluvias, aunque las bajas temperaturas se hicieron presentes durante la noche. V.O.